Bienvenidos a otro capítulo de este paso a paso. En el capítulo anterior iniciamos con dos funciones fundamentales para nuestro proyecto. En la descripción encontrarán el archivo de lo que trabajamos en el vídeo anterior, por lo que los invito a descargarlo, que partiendo de allí agregarán otras rutinas de programación que en este momento les voy a proporcionar. Ok, comencemos. Abramos el proyecto. Ingresemos al módulo funciones. Aquí vamos a agregar una función más, la que nos permitirá validar los controles vacíos, es decir que obligaremos al usuario final a rellenar todos y cada uno de los campos de cualquier formulario que implementemos en nuestro gestor de contabilidad. Iniciamos escribiendo public function. La vamos a nombrar controles vacíos. Voy a establecerle dos parámetros, declarando las siguientes variables. Abrimos paréntesis. X tag del tipo string. Coma, X form, del tipo user form. Cerramos. Y esto lo ponemos del tipo booleano. Que como en las funciones anteriores, al momento de hacer la llamada, los argumentos que nos solicite, en ese momento le pasaremos por referencia el tag con el cual tengamos identificados los controles que se encuentren en un formulario determinado. Esta vez le he agregado a la función el tipo booleano, con lo cual controlaremos el valor falso o verdadero de la misma. Ya veremos más adelante cómo trabaja esto. Aquí declaramos la siguiente variable. Como pueden notar, esta función es similar a la función limpiar controles. Aquí estamos recorriendo cada control insertado en un formulario determinado, en donde la validación de cada uno de ellos estará sujeta a la siguiente condición if. Si X control punto tag es igual a X tag, es decir, cualquier tag con el cual tengamos identificados los controles, y que además, si esos controles también se encuentran vacíos, entonces, nuestra función controles vacíos será igual a true. Aquí en esta parte, ya estamos manejando el tipo booleano de nuestra función, que en este caso la estamos poniendo en verdadero, si la condición se cumple. Lanzando como consecuencia el siguiente mensaje. MSG box. Abrimos comillas. Debe rellenar el campo. Dos puntos. Vamos a generar un espacio. Cerramos comillas. Voy a dejar pendiente el nombre del control. Luego, enviamos el foco hacia el control que se identifique como vacío, escribiendo X control punto set focus. En la siguiente línea, escribimos exit function. cerramos la condición if. Y finalizamos con next. Muy bien. Noten que he dejado pendiente el nombre del control a rellenar en la caja de mensaje. ¿De dónde vamos a tomar ese nombre? Pues de la propiedad control tip text, con la cual cuenta cada control en VBA. Vamos al formulario. Seleccionemos el combo box. Y aquí tenemos dicha propiedad. Cabe mencionar que esta propiedad fue diseñada para dar ayudas flotantes a los usuarios cuando pasan el puntero del mouse sobre un determinado control. Lo cual yo ya he implementado anteriormente en el gestor de inventarios. Y si esta propiedad nos va a brindar ayuda informativa, pues, ¿qué mejor manera de decirle al usuario final el nombre del control que debe rellenar? Y para que lo compruebe, pues, que pase el puntero del mouse sobre dicho control, para que le muestre su nombre. Aquí le vamos a poner código de cuenta. Y al textbox, nombre de cuenta. En el capítulo anterior ya habíamos identificado estos controles con el tag plan contable. Regresemos al módulo funciones. Aquí en la línea donde lanzamos la caja de mensaje, le vamos a concatenar U-Case. Abrimos paréntesis. X-Control. Control-Tip-Text. Cerramos. Escribimos coma. Vamos a escribir aquí V-B-Information. Para que nos salga la caja de mensaje con un icono de información. Ok. Regresemos al formulario. Vamos a entrar al evento clic del botón agregar. Y por aquí vamos a escribir lo siguiente. If. Controles vacíos. Abrimos paréntesis. Aquí nos pide el tag. El cual es plan contable. Escribimos coma. Luego nos pide el formulario. Y hacemos referencia a él escribiendo mi. Cerramos. Pues que si nuestra función es verdadera, entonces que se ejecute su código correspondiente. Y luego terminamos el resto de todo el proceso saliéndonos en este punto. Probemos su funcionamiento. Aquí pueden notar la ayuda flotante del Control-Tip-Text. Que si damos clic en agregar, nos pide que rellenemos el campo código de cuenta. Y que si dejamos vacío el nombre de la cuenta, nos pide rellenarlo también. Vemos que todo trabaja perfectamente. Muy bien. Ingresemos al evento Enter del combo box. Y vamos a escribir el código que nos permitirá llamar cada una de las cuentas desde la hoja de cálculo hacia el combo box. Declaramos las siguientes variables. Fila del tipo long. Final del tipo long. Y por último, la variable lista del tipo long también. Luego, asignamos a la variable final el número de registros contenidos en el listado. Escribiendo, final es igual a n-reg, hoja 2, 2,1, cerramos paréntesis. Una vez tengamos el número de registros, procedemos a agregar cada ítem al combo box mediante el siguiente bucle. ForFila es igual a 2, tu final. Luego, a la variable lista, le vamos a asignar cada uno de los códigos de cuenta contenidos en la columna A de cada una de sus filas. En la siguiente línea escribimos mi.cbo-code-cuenta.addItem. Aquí vamos a agregar todos y cada uno de los ítems contenidos en la variable lista. Cerramos con Next. Probemos su funcionamiento. Y los registros se cargan satisfactoriamente. Pueden notar que tenemos un ítem en blanco, lo cual solucionaremos de la siguiente manera. Cerremos esto. En esta línea vamos a restar la fila vacía, que nos devuelve la función n-reg, escribiendo, menos uno. Ejecutemos nuevamente. Y se corrigió ese inconveniente. Sin embargo, vamos a obtener otro error. Observen. Que si me salgo del foco del combo box y regreso, los registros se vuelven a cargar. Y que si lo hago más de una vez, pues se seguirán cargando. Pero no se preocupen, no hay por qué alarmarse por esto, ya que esto también tiene solución. Cerremos el formulario. Aquí vamos a escribir el siguiente bucle. Mediante la instrucción do while loop. Decimos, do while mi.cbo-code-cuenta.listcount. Que si es mayor a cero, que se ejecute la siguiente línea. Mi.cbo-code-cuenta.removeItem. Removemos el ítem cero. Cerramos con loop. Lo que estamos haciendo aquí es eliminar el ítem cero del índice de ítems del combo box, provocando que dicho control se resetee. Y pueda ser cargado nuevamente. Veamos qué sucede. Y ya no tenemos ese problema. También podríamos solucionar eso con la siguiente línea. Veamos. Mi.cbo-code-cuenta.clear. Voy a deshabilitar el bucle con la instrucción do while loop. Probemos. Y funciona muy bien. Pero yo sé que más adelante tendremos un pequeño inconveniente con esta línea de código. Así que me quedo con la primera solución. Y voy a eliminar esta línea. Ok. El evento enter ya está finalizado. Ahora pasemos a escribir el código del evento change. Iniciamos declarando las siguientes variables. Fila del tipo long. Final del tipo long. Y encontrado del tipo booleano. Ahora vamos a hacer una validación con la siguiente condición if. Si mi.cbo-code-cuenta es igual a vacío. Entonces, mi.txt-nombre-cuenta será igual a vacío. Terminamos el proceso con exit to. Y cerramos con end if. En la siguiente línea, asignaremos el número de ítems contenidos en el listado a la variable final. Escribimos final. Igual. En reg. Hoja 2. Coma 2. Coma 1. Menos 1. ¿Qué es lo que pretendo realizar en el evento change? Pues que cada ítem que seleccione en el combo box, me devuelva el nombre de la cuenta correspondiente en la caja de texto del nombre de la cuenta. Y para tal propósito, escribimos el siguiente bucle. Forfila. Es igual a 2. To final. Y en la siguiente condición if decimos Si hoja2.cels fila, coma 1 es igual a mi.cbo-code-cuenta entonces encontrado será igual a true. Y ejecutamos la siguiente línea de código diciendo mi.txt guión bajo nombre cuenta será igual a hoja2.cels fila, coma 2 Aquí en esta línea estamos asignando el contenido de lo que tenemos en la hoja de cálculo es decir, el nombre de la cuenta a nuestra caja de texto del nombre de la cuenta Cerramos aquí con exit for finalizamos la condición if y aquí cerramos con next Ahora, que si encontrado es igual a falso entonces mi.txt guión bajo nombre cuenta será igual a vacío finalizamos con end if Muy bien En esta línea donde estamos comparando el código de la cuenta yo sé que le falta algo y que si corremos así la rutina pues no va a funcionar Pues no funciona no nos devuelve el nombre de la cuenta Y es por el hecho que el código de cuenta es del tipo numérico que como recordarán ustedes al momento de agregar una cuenta a la hoja de cálculo la enviamos desde el combo box del tipo numérico Y otro punto que vale la pena destacar es que lo que visualizamos en el combo box se interpreta como cadena de texto por lo que tendremos que convertir dicha cadena al tipo numérico adecuado mediante la función val de la siguiente manera Probemos Y ahora la comparación del código se lleva a cabo de una forma adecuada Ok amigos aquí finalizo este capítulo pero antes quiero agradecer a todos y cada uno de sus comentarios por el inicio de este nuevo proyecto que yo sé que cada uno de ustedes aprovecharán al máximo cada uno de sus procesos lo cual estoy seguro pondrán en práctica en diferentes proyectos que ustedes realicen creo que en programación tenemos que manejar el lema mientras más simple mejor muy bien espero que les haya gustado nos vemos en la próxima entrega saludos gracias por ver el video y gracias por ver el video